Pasta de ají amarillo de forma rápida y sencilla. Te enseño a preparar una deliciosa pasta de ají amarillo. Este ingrediente maravilloso que tenemos los peruanos para que tengas en casa y te sirva para todas tus preparaciones. Primero vamos a cortar el ají así por las puntas y con una cucharita le vamos a sacar las venas y pepas para que no pique absolutamente nada. Luego de hacer este procedimiento nuestras manos van a quedar medias picosas. Tengan cuidado de no agarrar en lo posible las venas y pepas para que no les quede tanto picor en las manos. Luego con bastante azúcar se lo van a sacar, van a enjuagarse las manos y se les va a ir el picor. Una vez que nuestros ají estén totalmente limpios los vamos a lavar bien y los vamos a llevar a hervir por 15 minutos. Y luego vamos a cambiar el agua y este procedimiento lo vamos a hacer 3 veces. Luego vamos a poner a licuar nuestro ají delicioso con aceite y listo. Miren esta pasta maravillosa que nos quedó.